Hoy te siento un poco triste, algo lejana No te va eso conmigo No me escondas nada más y mírame a los ojos, dime la verdad Pídeme que cambie todos mis defectos Aunque no es lo más justo Pídeme que cambie el mundo, pídeme imposible, pídeme algo más Pero no me pidas que detenga esto, no Cuando tú me pides que nos demos tiempo, me matas Tú le arrancas lágrimas a mi alma y al final solo te importas tú Cuando tú me pides que nos demos tiempo, me acabas Tú le fallas a mi alma enamorada Y al final siento que es una excusa Porque ya no me amas Pídeme que te lo cuide hasta que se te antoje jugar con él Tú no me pidas ahora que no sientas nada Cuando tú me pides que nos demos tiempo, me matas Tú le arrancas lágrimas a mi alma y al final Solo te importas tú, solo tú Cuando tú me pides que nos demos tiempo, me acabas Tú le fallas a mi alma enamorada Y al final siento que es una excusa Oh, el tiempo mata, el tiempo es fría, el tiempo apaga, el tiempo olvidado Tú me pides, tú me pides tiempo, tú me fallas A mi año enamorada y al final siento que es una excusa ¿Por qué ya no? ¿Por qué ya no me amas? ¿Por qué ya no me amas?